Bienvenido a nuestros famosos espectadores a las noticias de las noticias de este día que le proporcionamos directamente del periódico español a suad ministro de cultura y comunicación mohammed al alas nuestro trabajo es exclusivo para exportar nuestros productos culturales al extranjer jefe de policía dispara a persona peligrosa en asila el contrabando abandonado de teléfonos usados en el puerto mediterráneo de tangar atos suprime el empleo de 200 ingenieros marroquíes las personas ciegas rodean el ministerio de solidaridad familia y mujer la seguridad de fe se interactúa con el video de asalto en una marcha de café en francia el programa tf1 introduce nuevos certificados condenan a satán la ciudad tantana 70% de aumento en la producción de pulpo en 2018 talento marroquí golpea fuerza la puerta de barcelona en el medio el jugador marroquí yones belgenda consigue un duro maravilloso para galatasaray el estadio de honor en casa blanca está abierto antes de tiempo el registro de los detalles en el sitio del periódico a suad nuestro sitio para reunirse a dios muchas gracias por mirar No olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.